La falta de apoyos de parte de las autoridades federales y estatales a quienes se dedican a la pesca ha originado que esa actividad poco a poco sea menos redituable para los que se dedican a ella en las playas de este municipio, pues los pescadores necesitan créditos para comprar lanchas con motores y herramientas que en muchos casos son fabricadas por los propios trabajadores del mar, aseguró Valdemar de la Cruz Flores, pescador de la playa Boca Chica Las artes de pesca como tarrayas y trasmayos son hechas por los propios productores con sus propias manos porque el gobierno cuando se le solicita ayuda económica siempre pone trabas para evadir las peticiones que se les hace y por eso nos queda más remedio que hacerlas nosotros, abundó el trabajador del mar Dedicado a esa actividad desde hace más de 50 años, de la Cruz Flores afirma que actualmente las autoridades son indiferentes a las solicitudes que hacen los socios de las cooperativas pesqueras No, pues casi desde que nacimos aquí tenía yo 10 años cuando empecé a hacer la primera atarraya ¿Quién le enseñó? Pues mi papá y viendo a las personas mayores tejiendo así en su casa, aprendiendo uno, viendo y aprendiendo y como uno es pescador tiene que hacer esta arte para la pesca porque cuando hay en el mar hay que buscarle en el río y ya ahorita pues ya tenemos a nuestros hijos hay que echarle ganas ¿Es difícil hacer una atarraya? Pues no, poniéndose como todo, como todo, viendo se aprende, como cuando un maestro te da clase te dice uno que está haciendo una atarraya, dale así, así, así y por ahí va la cosa ¿Cuántos años tiene haciendo entonces esto? ¿Cuántos años tiene usted? Ya tengo 46 años ¿46 años? ¿Tienes que más de 40 años haciendo esto? Sí, ya tenemos tiempo remendando las redes para el mar y haciendo sus tarretas camaroneras, liceras, robaleras hay de varias, varias mallas para cualquier tipo de pescado ¿Y hay material todavía para comprar? Sí, sí hay materiales y ya ahorita ya pues ya las venden, hay fábrica ya que ya la empiezan a hacer ¿Ya hechas? Sí ¿Cómo se llaman estas herramientas que usted ocupa? Estas se llaman agujas ¿Las agujas? Ajá y este para saber en la malla se llama peine ¿Dónde las consigue? Las agujas las, este, hay un señor aquí que las hace ¿Aquí en Boca Chica? Sí ¿O las compra en alguna ferretería? No, también las vende pero son de plástico y ya el agujo el señor hace de madera, de madera de mangle o de ese palo de arco ¿Son caras? No, valen cinco pesos ¿Cinco pesos? Sí, barato ¿Y son muy útiles o frecuentemente se rompen o cada cuando compran o con una le alcanza? No, con una aguanta mucho tiempo Sí Sí Y además el sudor de la mano le da, este, como temperatura que aguante más Ahorita vemos que está haciendo una atarraya, nos platicaba para su hijo, una atarraya chica ¿Cuánto tiempo se lleva haciéndola? Ahorita como la aguas es chica, está como 15 días ¿En 15 días está lista? Sí Claro, dándole de... Dándole de diario ¿Cuántas horas le dedica esto? No, porque ahorita estoy solo, este, y de ahí pues no hay trabajo, todo el día ¿Todo el día? ¿De qué horas comienzo? En la mañana tomando café y todo el día, se cansa uno y se va Se va un ratito de la marca o se sienta, platicar con alguna persona que venga ¿Y en sí, una atarraya de estas cuánto cuesta? Una atarraya camaronera vale como alrededor de 3 mil pesos, 2 mil pesos ¿3 mil pesos? Sí ¿Usted vende también, hace para vender? Sí, hacemos para vender Sí, hacemos para vender y para todo pues lo... ¿Y la gente misma aquí los pescadores le hacen encargos? Sí ¿Le hacen a otros compañeros? Ándale, se hacen el encargo ya, se las vende ¿Son nada más atarrayas o también hace trasmayos? No, ya casi no hacemos trasmayos porque ya lo venden hecho, ya hay fábrica, las atarrayas sí las hacemos casi, hay personas que se dedican especialmente para esto O sea que se puede decir que hacer atarrayas todavía es un buen negocio Sí, es un buen negocio Sí, pero nosotros la hacemos nomás para el servicio de uno pues ¿Esta cuerda dónde la vende? La venden en Acapulco, ahí en Tecpan ¿También? Sí Pero es más económico en Acapulco, en Sigua o en Lázaro Ahí las consigue Sí ¿Y ya tiene algún hijo al que le haya llamado la atención para empezar a enseñarle? Sí, sí, ya le estamos enseñando para que aprenda a hacer sus cositas estas porque la tenemos que hacerlo porque aquí no hay otra forma de vivir sino la pesca y el turismo pero ahorita estamos oídos por el pase que tenemos allí Entrevistado mientras hacía una atarraya, oficio al que se dedica desde que tenía seis años según dijo El hombre de 60 lamenta que haya poco interés de las autoridades por apoyar una actividad económica tradicional en esta región lo que origina, apuntó que cada vez menos gente se dedica a la pesca y opte por irse a probar suerte a Estados Unidos Informo para Canal 6, Rodolfo Valadez